Claudia Gieco, senadora provincial, gracias por atendernos. ¿Cómo estás? Hola, Horacio. ¿Cómo les va? Florencia nos acompaña también. Mucho gusto. Buenas tardes. Hola, Florencia. Bueno. Anda bien el celular, ¿eh? Demasiado, un chicheche. Sí, bueno. ¿Viste? Bueno. Viste, las nuevas tecnologías hay que adaptarse, ¿viste? Que salís por cualquier lado ahora, es así. Totalmente, totalmente. Pues, ¿sabes que estaba leyendo un poco lo que sancionaron ustedes en el día de ser? Me pareció muy interesante más allá de los cargos. 1.095 cargos a planta permanente en el Calafón de Salud. ¿Esto se ingresó? ¿Esto se autorizó? Sí, sí. Esto está aprobado. Lo tiene que promulgar el gobernador de la provincia. Y posteriormente el Ministerio de Salud tiene que hacer el decreto con, digamos, los anexos de quiénes serán las personas que van a ocupar estos cargos para que sea efectivo. Por supuesto que son cargos profesionales que después se deben concursar, ¿no? Ajá. ¿Tienen que concursar estos 1.095 cargos? Sí. No es que entran por la ventana a concurso, se habilitan. Son profesionales que ya están dentro del sistema de salud, pero están en una situación irregular. Lo que viene a hacer esta ley es a regularizar, digamos, su situación de revista en sus cargos, que posteriormente los cargos de salud de profesionales todos se concursan. Eso ya es una responsabilidad del Ministerio de Salud. Lo que sí me parece muy justo y muy lógico, un personal tan indispensable que hemos hablado tanto con el tema de la pandemia, que en estos años no haya regularizado la titularidad para que cuenten con los cargos. No es la titularidad porque lo toman en forma transitoria hasta el concurso definitivo, ¿no? Está bien. Bien. Otro de los temas que me llamaba la atención es la delimitación, y estaba viendo nuevos lugares que por ahí uno no los tiene tan registrados, de los ejidos locales, ¿no? Sí. Hay varias jurisdicciones de comuna que se dieron cuenta, por ejemplo, comuna Eingefel, Merú, del Departamento Paraná, comuna Rochabarú, comuna Colonia Hocker, de Colón, Gualeguichusito, del Departamento de Federación, comuna Chañar, del Departamento Feliciano. Bueno, también parece que no estaba delimitado del todo federal, que no sabía yo que todavía estaba en dudas. Estaban delimitados, Horacio. Esto es una cuestión casi de rutina en el Senado, el tema de las regularizaciones dominiales, y en este caso por ahí la delimitación de los ejidos. En el Estado de Federal se vuelve a hacer una propuesta de remarcar límites a fin de que se puedan generar en la zona de ejidos nuevas comunas, con esta aparición de ese nuevo formato administrativo y jurídico, que son las comunas que tienen fondos propios, digamos, a través de la coparticipación y pueden generar sus propios ingresos, aparece esto de poder generar una nueva comuna. Y esto es lo que hizo Federal a través de una ordenanza, de un pedido del intendente y posteriormente lo toma, digamos, la senadora, de hacer una propuesta de redefinir los límites que tiene la ciudad y todo lo que parte del ejido, que era de Federal, pase a ser una nueva comuna. O sea, que parte de Federal pasa a otra comuna. Pasaría para que en el futuro sea una nueva comuna. ¿Cuáles son los compromisos? Que los servicios los siguen dando al municipio de Federal hasta que se convierta esta nueva comuna. ¿No le habrá caído para nada bien a Federal que le saque par del terreno o no? No, no, sí es un acuerdo que ha tenido Federal con todas las partes políticas. Ah, ok. Para que puedan tener su independencia económica y poder también, digamos, llevarle en forma independiente los servicios. Algo altamente demandado eran también los lugares para la orquesta sinfónica, el otorgamiento de los cargos. Finalmente, el regalo de Navidad apareció para los músicos. Fue muy aplaudido, se ve que era algo muy anhelado también. La venían peleando hace mucho, sí. La salud, venían peleándose mucho el tiempo, el tema de los cargos. Sabemos que todos conocemos quién es la sinfónica. Y bueno, creo que por ahí se hizo esperar un poco, pero creo que no tuvo para nada una mala fe por parte del gobernador. Esto sale como un pedido del gobernador expreso para que se pueda regularizar. Así que había, anoche hubo varios integrantes de la sinfónica, estuvo su director también, celebrando que puedan organizarse a través ya de sus cargos definitivos y puedan tener su carrera propia dentro de algo tan hermoso culturalmente como es la sinfónica. Anoche fue una noche emotiva, Horacio. Sí, veo. Mirá lo que es todo eso. Eso era una barricada, era el Senado. Parecía el Mundial, Francia. Y también había gente del Ministerio de Salud, gente del Ejecutivo. Y bueno, también había gente independiente porque se generó el colegio, se aprobó ya la ley, era una ley del senador Gai, que fue a diputados y vuelve con alguna reforma donde se crea el Colegio de Higiene y Seguridad Laboral, que también era anhelado. No es que ellos no estuvieran incorporados, pero estaban incorporados dentro del Colegio de Ingenieros o dentro del Colegio de Maestros Mayores de Obra. Y quedaban muchos afuera. Bueno, son carreras y profesiones del futuro. Que loco, estamos en Colegio de Higiene y Seguridad y todavía no hay Colegio Médico, por ejemplo. Ni te hablo del Colegio de Comunicadores Sociales porque para que nos pongamos de acuerdo tres, ya estamos en el horno. Pero digo, la de médicos no está. La de médicos, a lo mejor como la de enfermería, tienen otra regulación. Vos pensá que ellos se matriculan todos en el Ministerio de Salud. Entonces, por ahí sí tienen sus asociaciones, ni a la asociación médica. Pero no es colegio, es otra cosa. Claro. Es colegio porque por ahí el Ministerio, dentro del rol y la función que tiene de ser el rector, el de contralor y el de habilitación, también ejerce, digamos, el tema de la matriculación de los profesionales, tanto médicos como de enfermería. Y creo que esto es una de las cuestiones que siempre se ha discutido en colegios propios. De todas maneras, son temas que se discuten, que están en ajena, porque los hemos escuchado muchas veces, pero hasta el día de hoy no nos ha entrado ninguna propuesta. Sí. Hay una propuesta de la colegiación de enfermería que todavía no ha sido tratada. ¿Qué es el CICER que se aprobó ayer? Esto que es Sistema Solidario de Entre Ríos. ¿Qué aprobaron? Sí. ¿Qué es el CICER? El CICER es lo que nosotros conocemos por el Seguro de Vida y lo que viene a ser esta ley es actualizar y mejorar aquella ley que nosotros la conocemos por la 3011, muy vieja, era una ley de 1934 y que estaba totalmente desactualizada. y cuáles, digamos, los elementos que tiene fundamentales de esta ley que es obligatoria porque todo agente que ingresa a la administración pública cuenta con su Seguro de Vida. Y es solidaria porque todos quienes trabajan en la administración pública aportan el mismo porcentaje. ¿Y qué viene a ser esta ley? ¿Cuál es el objetivo de la ley? Cubrir las contingencias en el caso de fallecimiento, digamos, inesperado de un trabajador. Pero hasta acá no existía eso, que el Seguro de Vida no estaba tácito eso, Claudia. Sí, sí, existía la ley 3011, nosotros conocemos que es el Seguro de Vida. ¿Qué viene a ser esta nueva ley? A reemplazar esa ley tan vieja, internizarla y tener recursos acordes a estos momentos. Ah, eran 2,50. Una actualización. Una actualización en montos ahora. El monto va a ser en este momento, digamos, la ley 6 sueldos mínimos. Ah, claro, bueno, bueno. Para los familiares que estén como... Chauchipalito era hasta acá, ahora te entendí. Bueno, Claudia, has sido muy gentil y te pido mil disculpas de molestarte en la siesta en esa pasible diamante que seguramente debe estar en movimiento en breve nada más. Y la... Está ordenada, estamos muy bien, así que para mí un placer comunicarse con ustedes. La verdad que fue una semana muy importante en el Senado. Una barricada, che, ¿eh? Estaba lindo, parecía tribuna. Tribuna estaba... Bueno, son buenas noticias, ¿viste? Cuando pasan, se trabajan proyectos que son de dignificación para la gente, eso gratifica, claramente. El día martes también sesionamos, hubo sesión dos días seguidos, martes y miércoles, el martes sacaron leyes importantes como el presupuesto. Presupuesto y modificación de calendario electoral. Para darle las herramientas al gobernador para el año mismo y dar bien la oportunidad a que cambia la fecha de la gente. Pateamos la pelotita para adelante, entre vos y yo, ¿no? Bimba, ¿eh? Me damos un poquito de oxígeno y después mira a Gustavo, agarra la pelota, la pincha, va para el medio, observa para donde patea, ¿eh? Pim. Él es el que conoce más que nada la política y la política. Pará, vos tenés que ser políticamente correcta, yo no soy un desfachatado, así que queda tranquilo, ya me metí el moco yo. Un beso grande. Chau. Sí, adiós. Chau, querida. Un beso. Claudia, entonces, senadora provincial, hablando de todo lo que ha acontecido, bueno, ayer fueron varias cositas, más que interesantes. Lo otro, el terreno electoral, bueno, claro está, todo el mundo está buscando a ver cómo continúa esto, sobre todo en cuestiones económicas, y ver qué es lo que pasa el año entrante. ¡Ay!